¡Ahhh! ¡Qué abrimiento! ¡Ah! ¡Claro, mi amor! ¡Mañana arrancaré a tu casa por la mañana! ¡Hola, mi amor! ¡Oye! ¿Quién eres tú? ¿Ah? ¿En serio? ¿No sabe quién soy yo? ¿Me extraña, chamaquito? ¡No! ¿Dónde conozco? ¡Ja! Olvídalo. Escucha algo de ti. Bueno, mal que en mi mundo tú no naciste. ¿De qué estás hablando? Escucha. Tú eres un estorbo para mí. ¿Qué? Espera, ¿cómo así que yo soy un estorbo? ¿Ese es el coche? Bueno, cuidadito le hice a tu amigo sobre esto, niño. Porque te encuentro y te mato. ¿Qué hora? ¡Ahhh! ¡Ese timbre! Te toca todo lo mal. Hola, Kuti. Hola, Trunks. ¿A qué viniste? Y... vine a hablar con tu hermano. Sobre una cosa. Pacha. Pues si busca a mi hermano, está durmiendo. Por momento. Ahora, si me es culpa, me tengo que bañar. Y me voy a dormir. ¡Basta mañana! ¡Viene, Kuti! ¡No hay coches! Estás saliendo como planee. ¡Viene, Kuti! ¡Viene, Kuti! ¡Viene, Kuti! ¡Viene, Kuti! ¡Viene, Kuti!